¡Suscríbete al canal! La formación promete la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota! ¡Atinto con el pase bueno! ¡Era buena la volea de Viado! La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Gutiérrez. ¡Valiosísima intercepción de pelota! ¡Ojos por fuera! ¡Son peligrosos! Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. ¡Ahí tienen la pelota y se puede venir a la contra! ¡Valiosísima intercepción de pelota! ¡Interceptando el pase! Gutiérrez. ¡Gol! ¡Rodrigo Salinas! ¡A darle la pelota! se va lejos la pelota pero que buen intento la verdad que la posición del cuerpo era fenomenal pero esa pelota de volea se fue muy arriba Luis Ángel Mendoza y ahí le pega la pelota ha pesado mucho la presión en la definición en estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso Ilie a continuación el lateral García Ríos Luis Ángel Mendoza Antonio Ríos ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas me explicás a dónde le quisiste pegar sí digo explica porque no se entiende que alguien le pegue tan feo Gutiérrez era una jugada que prometía pero la han cortado bien balón balón interceptado han completado la jugada y llegó a la pelota y no le costó mucho se asoman y la ve clara después de esto ya saben a quién abrazar no ganan trabajo defensivo está reclamando compañía Antonio Ríos Luis Ángel Mendoza y después de la entrada la pelota lateral Rodrigo Salinas Antonio Ríos sin problema para llegar a esa pelota Gutiérrez se viene bien pegadito en la raya recibe compañía es buena esa pelota ¡Gol! con este gol abrimos la cuenta y espero que sea el principio de un mejor final así se juega el fútbol Marito que por favor salgan a la calle a practicar esto este muchacho Marito te digo ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así con jugadores como este como el 9 no va a ser el goleador lo han hecho muy bien Marito toda la razón realmente ha sido un centro fenomenal para un cabezazo que va a quedar en la historia el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos Luis Ángel Mendoza maneja la pelota y se acerca al arco rival consiguen resolver la situación se escapa la pelota habrá tiro de esquina es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo ha tenido una primera parte muy buena aplauso señores brillante asistencia de Canzolo llegó la bochalaria y la rechazan pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego de otra forma se dice córner el córner que llega al área la pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero Felipe Pardo bien arriba la presión tratando de recuperarla la pelota la pelota la tiene dueño le queda todavía media hora el compromiso se acaba de armar la escapada contra el arco rival por ahí está bueno para meter el cintro tiene espacio para sacar el cintro enamorando con su fútbol no falla un pase hay espacio suficiente para avanzar entra bien y se escapa la pelota para sacar de manos se avecinan los cambios veremos como esto se incluye en el partido después de una buena serie de toques pierde la pelota es un artista con la pelota Espinosa se va el disparo el arquero que lo evita Mendoza Antonio Ríos Ríos quedan 15 minutos en este partido no señala la falta fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro el árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza la falta clara pero también contundente es muy arriesgado pegarle al arco para mí va a tirar al centro el cintro la olla y le pega con un tubo era buena la volea desviado la oportunidad de pegarle de volea era muy buena pero el tiro fue terrible Salinas con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio Ríos García recibe compañía la verdad Fernando que si este equipo gana todo mérito del arco momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado bueno si lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo interceptando el pase ahí va y le pega se ha terminado se ha terminado lo está buscando